Ya, pero en el otro tenías tus truquillos Los de la bomba para ir volando Y esas cosas que aquí pues ya no están ¿Dónde está el santuario? Detrás de mí Detrás de ti, impasible Vale, pillamos dos santuarios más y nos subimos tres corazones Así de una Las estáticas son las tal Las estacas, que digas, no las estéticas Y esto ya te viene una aquí puesta Para que aprendas Ah, y eso sube, sube hasta las nubes Pero tengo que pasar yo ¿Tiene que pasar una bola o qué leches? Vale, tiene que caer ahí Pero claro, tendré que ir yo también, supongo A ver dónde estaba hasta acá Bueno, igual la podría haber acercado un poquito más Y aquí si lo subo más incluso Podré pillar el cofre Igual tanto no Mierda Mira, pillo esta también Ah, bueno Ya tengo trauma con las estaquitas Consiguiendo la armadura esta Que las estacas, creo que lo dije en el vídeo Las cloné Las cloné con el glitch porque pasaba de gastar materiales Y luego me pasó la otra putada Y luego me pasó la otra putada Que guardé antes de hacer el Lo de colocar las estacas Aposta No Y al cargar partida Las estacas que había dejado colocadas Ya para simplemente agarrarlas y ponerlas Se habían ido Así que perdí 10 estacas Digo así Pues a clonar A clonar y que duela menos las cosas Y fue cuando ya me rayé y dupliqué diamantes Como veis tengo 11.000 rupias Ah no, si esto Esto solo lo tengo que acercar para mí No Si, en el santuario de la vida No hay nada Había un colo De hecho no hay ni santuario ya Tanto lore con que Las estructuras de los santuarios eran Las pruebas del héroe No sé qué Y las han quitado Han desaparecido de la noche a la mañana Con el resurgir de Ganondorf Igual que las torres de antes Tampoco hay escombros Que se vean Ni nada De las anteriores torres De hecho A la meseta de los albores Solo fui porque Me interesaba para hacer una guía De no sé qué Ahí está Eso es el salto Que hay que hacer Open the door Open the door Boah Pa' que Si yo la switch La uso poco Así que no os rayéis No juego cosas multijugador Ni nada A ver Esto que hay que hacer La estaca ¿Por qué te ponen Estacas aquí Si no las puedes quitar Para colocarlas aquí Bueno igual A ver A ver A ver Me las está impulsando Y no debería Así ¿no? Claro Si me dejase Pillar la otra Es que no llega A ver No Algo así Tiene que ser Rebota Rebota Para afuera Tiene que haber Algo más Aquí No Una estaca En la rueda Ah es verdad Que la pelota Se puede agarrar En el aire Y aquí ¿Para qué voy a poner Una estaca? Ah Habría que poner Una estaca En la En la pelota Eso sí que puede ser ¿No? Ya Pero la pelota En el aire No la puedo pillar Ahí está la prueba Habrá que hacer Habrá que hacer Como en el Pooldeis El breath of the wild Poner las estacas Para que rebote Pero es que no me deja Subirla más Claro Claro si rebotan Las tacas Si las puedo pillar Claro Y tampoco No sale No sale En verde En ningún Segundo Ah Claro Encima se colocan Mal Las estacas Hasta luego Y esa de arriba No me deja pillar Esto está claro Que hay que pararlo Pero para qué Ahí he parado Ah claro Desde arriba De arriba Con el poder este Que se nos olvida A todos Vale Ahí ya aparece En verde Eso ya es otra cosa Va a estar complicado Pillarla Vale Desde aquí Se puede pillar Pero a ver Como Y ahí Estaba en verde Fuck Igual pillo La estaca Esta de aquí Y la encierro No Ahí está Ya pero si la encierro Ah bueno Pasa por arriba Ahí sí Y ahora La dejo abajo Supongo Ah Claro Que aquí hay como un trampolín Este raíz de abajo No lo había visto Yo A ver Digamos Que hago así Fuck No si ahí está En el carril Debería pillar una estaca Y hacer que la empuje Supongo A ver A ver si la empuja Easy A ver No había visto Esto de arriba Si no Oye ¿Por qué no cae? Bueno Puedes entrar Pelota Maldita sea Un rarete El complicado este Es que con este traje No se puede pensar Habría que quitárselo Ay No se puede pensar 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 No se puede pensar